¡Suscríbete al canal! Como pueden ver en la miniatura Es algo que A todos nos tiene que pasar alguna vez Si estamos en esto de Youtube Sobre todo si estamos empezando Nos tiene que pasar Alguna vez que nos den un dislike O que nos den dislike masivos Que suframos el ataque De un troll multicuentas Que eso a todos nos pasa Te tiene que pasar alguna vez Nunca, no vas a estar exento Créeme Y pues de eso se va a tratar el video de hoy Pero ya saben que Antes de empezar este video La sección de spam de saludos A mi amiga Jenny Kuroneko Gear A mi amigo Siné Crono A mi amigo José Roberto Cabriales A mi amiga Nash A mi amiga Roxbox Y a mi amiga Sakura Si quieres salir en esta sección Como te dije Comenta en la caja de comentarios Y tal vez me apiade de tu miserable alma Y te salude en uno de mis videos Bueno ahora si empecemos con este video Les voy a explicar Les voy a explicar primero El por qué El por qué decidí hacer este video Verán Hace unos días Hace unos cuantos días Yo checando mis analytics Todos mis Todos mi Mi tráfico de visitas Y de suscriptores en Youtube Porque yo soy Yo soy de los pocos youtubers Que checan eso Para ver que es en lo que estoy fallando En lo que estoy En lo que estoy subiendo En Youtube Y cuáles son los videos Que más ve Mi Mi Mis suscriptores Y pues Como pueden darse cuenta Tengo un video que tiene 51 mil vistas Que es el primer video Que saqué de las miniaturas De Share Factory De hecho La segunda parte de ese video Está subiendo muy bien de vistas Está en 130 Creo 122 No me acuerdo Pero Eso no es lo que importa Yo viendo mis analytics Nunca Yo siempre me fijo muy bien La cantidad de me gustas Y no me gustas Ya que En eso me fijo yo Para hacer los videos Que voy a subir O Que es lo que Que es lo que pienso yo Que voy a subir a mi canal Y de repente voy viendo Que Tuve un incremento masivo De De dislikes Yo me quedé así de Que verga Así como el meme de Que verga La verdad No me quedé así Por los dislikes Es algo a lo que tienes que Acostumbrarte en Youtube No a toda la gente Le vas a caer bien No a toda la gente Le va a gustar tu contenido Alguna vez Tendrás que tener Un dislike en tu video Y créeme Que no tiene nada de malo Como dije No son Como digo siempre Los dislikes No son nada Nada irrelevant Son irrelevantes La verdad Lo que importa Son los likes Te explico Los likes Tal vez simplemente Sean un botoncito Así Pero Esos likes Van a servir Para posicionar tu video En el top de las búsquedas De hecho Si se fijan Pongan en En el buscador de Youtube Miniaturas Share Factory Hacer miniaturas En PC4 Share Factory Y vean el primer video Que sale Y de quien es De su servidor Y si no me creen Aquí les dejo una captura Bueno Para eso Para eso Básicamente Es para lo que sirven Los likes Para posicionar Tu video Hasta el tope De las Búsquedas En Youtube Para que la gente Vea tu contenido Una vez explicado Esto Vamos a Continuar con el tema Resulta que Estaba viendo En las analytics La cantidad De dislikes En el día Y Me sorprendió Bastante ver Que Tuve Alrededor de 4 dislikes Por video Porque el troll Multicuentos Que me atacó Se fue parejo Desde el video Más reciente Que subí Hasta Creo que El de Uno de los De Pokémon Trolling Car game Se fue Desde ese video Agarró parejo Hasta los videos Más recientes Que he subido Y creo que Me metió 4 4 dislikes Por video 4 o 3 De hecho Fueron como 102 o 103 Dislikes Los que me metió En un día Y yo así de No mames O sea Cuánta Cuánto ardor Anal Tienes que tener Para ponerte A dar dislikes A una persona Que no conoces O que simplemente Está haciendo algo Que tú no puedes hacer A veces Eso no me No me explico Porque Cómo es que Los troll Los troll Multicuentas Hacen eso Generalmente La persona Que hace eso Es uno De los que Tengas Cercanos A ti En youtube En el 80% De los casos Es un suscriptor Tuyo Ya sea Que te tiene Envidia Porque tú Si subes Videos buenos Porque tú Te atreves A hacer cosas Que él no puede hacer Porque tú Varias tu contenido Y no subes Lo mismo De siempre No sé Por X O por Y Razón Pero generalmente Los que te dan Dislikes Son Tienen que ver Con un suscriptor Que tengas O un amigo Hasta eso Un amigo Que se haya creado Multicuentas Para darte dislikes Nomás por Por Joder La verdad Ahora les voy a hacer Una pregunta ¿Qué harían ustedes En mi lugar? Si ven que un video Suyo Está Si ven que Todos sus videos Están siendo atacados Con dislikes Yo les puedo decir En mi caso Que a mi los dislikes Me valen Me valen Me valen madre La verdad No me interesan No me interesan A mi los dislikes Simplemente Lo que a mi me interesa Como les digo Son los likes Y las vistas Pero no mucha gente Puede Soportar Los dislikes Yo conozco gente Que porque Les dan dislikes Cierran su canal O no se Ya no suben videos Por el temor A ver eso Esa cantidad De dislikes En sus videos Que la verdad No tienen por qué O sea No tienen por qué Hacer eso Pero te voy a dar Un pequeño consejo Un pequeño consejo Que no se si te va a servir No se si me vas a hacer caso Si tu canal Está siendo Fue atacado Por dislikes No te No te desanimes Piensa esto La mayoría de las veces Es porque La gente que te ha dislike Uno La mayoría de las veces Es porque son trolls Multicuentas Dos Es por joder Y la última La que es poco común Es que a la gente La gente realmente No le agrada tu contenido Eso es Eso Esto último Entra al último Valga la redundancia Si eres un youtuber principiante ¿Por qué? Porque al no ser tan conocido La gente no No tiene tanto El criterio Para decidir Si tu contenido Es una mierda Un ejemplo Es Mexivergas Mucha gente lo odia Porque Porque no sube Sube videos Tirándole a los demás youtubers Y por eso Tiene tantos dislikes Pero pues al güey No le importa Le vale verga La verdad A eso es a lo que Me quiero referir Entre más conocidos seas Más dislikes Te van a llegar Si ahorita Que no eres conocido Y tienes pocos subs Dejas que un dislike Te Te tumbe ¿Cómo vas a reaccionar Cuando seas conocido Y ya empiecen a llegar De a 500 dislikes O mil por video? Dime ¿Cómo vas a reaccionar? Yo te recomiendo Si llegas a tener un dislike No te enojes Eso es lo que quieren los trolls Que te enojes Pero no lo hagas No lo hagas Haz como si no hubiera pasado nada Sigue subiendo tu contenido Como regularmente lo haces Y trata de meterle un poco más Entonces te empiecen a llegar Más suscriptores Te van a empezar a criticar De que no edita tus videos La verdad yo no lo hice por críticas Lo hice porque quise dar un mejor contenido A mis suscriptores Es por eso que aprendí a editar Y a meterle más a mis videos Que te sirva esto Para incrementar tus videos Y tus suscriptores Edita tus videos Aunque te tardes más en subirlos Puedes tardarte desde una hora Hasta 5 Hasta 6 horas En editar un video Pero créeme que El resultado va a ser favorable Para ti Si no sabes usar Un programa de edición Descárgate Hay uno de los muchos Que hay en internet Ahí está el Sony Vegas Si tienes Playstation 4 Puedes editar en Share Factory Como yo lo hago Y hasta las miniaturas Las puedes hacer Pero bueno Estos son Son un pequeño consejo Que te puedo dar Tal vez no sea La gran eminencia en Youtube Como Como mucho Yo no soy la gran eminencia en Youtube No estoy en posición Para dar consejos Pero Créanme que Estos consejos que le estoy dando Es en base a cosas Que yo he visto Y que me han pasado Así que tú sabes Si los tomas o los dejas Bueno Ya para terminar este video Las conclusiones finales De los dislikes Como les dije Son totalmente irrelevantes Preocúpate más Por tener likes Que tener dislikes Y si te llegan a atacar Con dislikes Ignóralos Así de sencillo Simplemente Ignora No dejes que nadie Bueno ahora si Bueno ahora si ya Nos terminamos Este video Espero que les haya gustado Y si es así Dale like a mi video Suscríbete a mi canal Si no lo estás Me ayudarías muchísimo Para llegar a mil suscriptores Que es la siguiente meta Del canal Comparte el video Con tus amigos Si te gusto Y sobre todo Comenta Si te ha pasado Alguna situación Como esta Como la resolviste Que piensas De los dislikes Que piensas De los troll multicuentas En fin Bueno yo soy Rob Esto es MRTV Y nos vemos En el siguiente video Recuerden Digan no al game over Y si al respawn Adios